Perdóname viejita Sabes por qué mamita van a grabar mi voz Mira si tengo suerte y acepta el empresario Te compraré un rosario tan lindo como vos Si llego a ser artista y gustan mis canciones Adiós tus insabores y tu tristeza, adiós Así dijo el muchacho y su noción soñada se hizo realidad Pero no presentía que el precio de su gloria Era seguir la senda fatal de la ormandad Llegó por fin el día feliz y el empresario Le presentó el contrato y lo felicitó Triunfó con sus canciones y se compró el rosario Y a su viejita buena un día le prometió Alegre fue a buscar la cargada de regalos Llamó en toda la casa y nadie respondió Y al entrar al cuartito de su viejita buena Para besar su frente ya muerta la encontró Alegre fue a buscar la cargada de regalos Llamó en toda la casa y nadie respondió Y al entrar al cuartito de su viejita buena Para besar su frente ya muerta la encontró Llamó en toda la casa y nadie respondió Llamó en toda la casa y nadie respondió